Los expertos en la materia señalan que en términos de nuestra seguridad el 90% va a depender de nuestra prevención, el 5% de cómo vamos a reaccionar y el 5% restante va a depender meramente del factor de la suerte. En ese sentido me dediqué a recopilar minuciosamente los consejos de los expertos que en los distintos ámbitos de la seguridad existen y conforme una obra que consolidó un pequeño manual para la prevención de delitos con el cual estamos llevando a cabo la campaña por un futuro más seguro en alianza con las organizaciones no gubernamentales que conforman la plataforma de combate y lucha más importante contra la inseguridad en este país. México Unido contra la Delincuencia, México SOS, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, y el Instituto para la Seguridad y la Democracia. Estamos proponiendo cinco pasos a través de los cuales las personas puedan y deban de construir entornos de seguridad en sus vidas. El primer paso lo constituye la información. Nos tenemos que informar respecto de qué, cómo, cuándo, dónde y sobre todo por qué suceden las cosas en nuestro país. Nuestro segundo paso lo constituyen los análisis de riesgos. Tenemos que llevar a cabo análisis de riesgos. Es decir, todas esas evaluaciones de las amenazas que están presentes en nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para que una vez que tengamos ese diagnóstico podamos emprender acciones que si bien no nos van a exentar el hecho de que dichas amenazas se conviertan en una realidad, sí van a disminuir en mucho la probabilidad de su ocurrencia. Nuestro tercer paso lo constituyen los planes de seguridad. Tenemos que llevar a cabo planes de seguridad. Los planes de seguridad son todos esos lineamientos que de manera preestablecida debamos de tener muy presentes, de llevar a cabo para enfrentar algo que los expertos en seguridad han denominado como una crisis. Una crisis se da cuando algo nos rebasa. Lo importante es que eso que nos rebasó, que no nos arrolle. Nuestro cuarto paso lo constituye la capacitación y adiestramiento. Nos tenemos que capacitar y adiestrar. ¿Para qué? Para desarrollar esos hábitos que nos van a permitir entrar en acción y tener una reacción adecuada en los distintos escenarios en los cuales nos desempeñamos en nuestro día a día. Y finalmente nuestro quinto paso es el equipamiento. Tenemos que equiparnos, tenemos que invertir en nuestros equipos, en nuestra seguridad. Y aquí lo importante es no llevarse únicamente, no dejarse llevar por el consejo de un vendedor. Porque el vendedor nos va a llevar a consumir todo lo que el señor trae en sus portafolios y no necesariamente lo que necesitamos para nuestra seguridad. En ese sentido, nuestros recursos están gratuitamente en línea en el sitio www.manualdeseguridad.com.mx donde además de tener acceso a la lectura abierta, total y en forma gratuita de este recurso van a poder encontrar valiosas herramientas para poder llevar a cabo planes y programas de seguridad.